¡Vamos! ¡Querida el Rachi! ¡Querida la pancita! ¡Aquí en la goteña! ¡Arriba la goteña! ¡Arriba los pijadores de la pancita, el Rachi! ¡Querida la pancita! ¡Melani, la pancita! Sí, tenemos de todo, solamente quieren moñeja. ¡Qué rica la pancita! He venido especialmente de Estados Unidos para probar los ricos Rachis. Muy delicioso todo. Esto se llama una mixtura de pancitas, Rachi, choncholí, molleguitas, corazones de pollo y pancitas. Solo basta escuchar este sonido. Para que se le haga agua a la boca. La pancita de la norteña, con mucho gusto para ustedes. Suculentas pancitas, un platillo muy popular. Al fin cumples algo. Un delicioso platillo que es considerado como un plato nutritivo. ¡Qué rica la pancita! En los siguientes minutos, en reporte semanal, afile el diente y acompáñenos a este humeante viaje. Hoy domingo, con los reyes de la pancita. ¡Qué cañón! ¡Qué cañón! ¿Recomendado? Por supuesto. Sí, todo es a carbón. Llegamos a la cuadra 23 de Ignacio Merino, en Lince. Hoy conoceremos a Doña Pochita. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Hoy vamos a conocer todas las delicias que ofrece usted. ¡Pasen adelante! ¡Vamos! Acá estamos en casa. Acá es donde se hace toda la magia. Así es, toda la magia del arte que Dios me dio en estas manos. Acá tenemos lo que son los anticuchos. Los anticuchos, ¡uy bien! Sí, ya están ya para poner a la parrilla. Acá tenemos una mixtura que contiene mollejita, pancita, rache y choncholí. Todo siempre junto. Claro, acá hay una mixtura que consiste en todo. Choncholí con pancita. Choncholí con pancita. Sí. Todo un arte en la cocina. Así es. Rache con pancita. Rache con pancita. En todas las preparaciones siempre tiene que haber pancita. Acá es una mixtura de pancitas, rache, mollejitas y corazones de pollo. Y acá tenemos el choncholí solo. Estas son las mixturas que nosotros ofrecemos al público en general. Este plato se llama el choncholí. Una mixtura de pancita, rache, choncholí, mollejitas de pollo y corazoncitos de pollo. Entre brasas, fuego y carbón, prepara las más exquisitas pancitas. Todo es a carbón. A veces los clientes piensan que es a gas. El carbón le da mucho sabor especial. El carbón tiene que ser algarrobo. Porque si no, no le da ese gusto de carboncito. Ese gusto de parrillita es el que enciende a sus clientes a ritmo de la tunantada con la buena sazón de la hija de Jauja. Caballero, a ver, pruebe, pruebe. No puede, comiendo, si no se va, ya no va a poder bailar ya. ¿Qué pasa? ¿Qué me parece? Muy rico, muy rico. ¿La pancita qué tal? Excelente. ¿Está bien preparado? ¿Suavejito como la dueña o duro como...? Ya usted sabe. Está como la dueña. ¡Muy buena! ¡Apetitosa! Con más de 40 años en la cocina, Rosana Espíritu Escobar, más conocida como Doña Pochita, deslumbra con su huarique que conquistó el paladar del mismo Gastón Acurio y que también se luce en la nueva serie de comida callejera, nada más y nada menos que en la popular plataforma de Netflix. Señor, ¿viene de todo el mundo a probar la delicia que usted prepara? Claro, sí, ya he salido en Netflix. ¿Usted ha salido en Netflix? Sí, más bien, gracias a Dios que están llegando ya los turistas. Ya han venido de Bélgica, han venido de Europa, de Canadá, han venido. Tengo un chico traductor que él ya... Y trabaja acá solo para los clientes extrajeros. El sabor de los potajes de Doña Pochita traspasó la pantalla a nivel internacional. Doña Pochita, Dios la bendiga y le protege a esas manos porque qué delicia. Y llegan para probar la pancita en todas sus presentaciones. Este es el mejor rachi que haya comido yo en mi vida, en mis 57 años. Mis invitados, que son mi hermano que viene de Estados Unidos. He venido especialmente de Estados Unidos para probar los ricos rachis, los ricos anticuchos y las pancitas de la señora de Pochita. Muy delicioso todo. Él me dijo que me iba a traer a un lugar muy especial a comer el rache y el anticucho. Al fin cumples algo. Dejamos a Doña Pochita para ir hasta Breña. ¡Un aplauso! ¡Ahí está! ¡Con todo el público! ¡Un aplauso! A ritmo de marinera, la norteñita nos presenta la pancita en todo su esplendor. ¡Vamos! ¡Caida el rachi! ¡Caida la pancita! ¡Viene la norteña! ¡Arriba la norteña! ¡Arriba los picaros de la pancita del rachi! ¡El choncholí! La pancita de la norteña, con mucho gusto para ustedes. Le presento el mixto triple que viene, rachi, molleja, panza, choncholí. ¡Riquísimo! De vender en una carretilla, las deliciosas pancitas. Empecé en el año 89, por la huaca de Mateo Salado, como ambulante. ¿Como ambulante? ¿Y ahora cuántos locales ya? Ahora tenemos cuatro locales. ¿Y todos los locales? Todos los locales está la famosa pancita. Hoy cuenta con cinco locales, todos abarrotados de gente que vienen a probar estas delicias. A manos de Irma Díaz Chi. Un especial. Anticuchito, mollejita, rachi, choclita y papita. ¿Qué tal está? Riquísimo. ¿Es más rico con la mano? Sí, con la mano es más sabroso. ¿Utro? El rachi, el rachi. ¡Mmm! ¡Encomendado! Siempre venimos acá, más de 10 años. ¿Y a dónde viene usted? De San Borja. Caballero, ¿qué tal? Rico, rico, está bien, ¿ah? Está bien delicioso. Me veo muy callado ahí. Como si yo cuando como soy así. ¿Lo conoce? No, no, güey. La única, compadre. No pasen los dedos. No pasen los dedos. De origen popular, hoy en día, considerado uno de los platos más celebrados de la cocina peruana. Y el plato especial, viene anticuchos, rachi, mollectita, choncholí y no puede faltar la rica pancita. No puede faltar la pancita. No puede faltar para nada, hay ningún plato. Si falta la pancita. Ah, eso sí, los clientes se me van. El secreto, la panca, el pincel del artista anticuchero, con el que sazona y enamora más de un paladar. ¿Eso es? He pedido panza con rachi. ¿Eso es panza con rachi? Con rachi, el librillo, parte del librillo. Ah, miren, miren. Ajá. Eso es... ¿Y eso que le echa qué es? Este es su aceite. Ajá. Con su... El toque especial. El toque especial, sí. Ajá. Que lo vendemos, la mezcla de todo, con dos palitos de anticucho. Ah, está bien. De anticucho de... De corazón de arroz. De corazón de arroz. Sazón única y clientes más que satisfechos. No me puedo ir si no pruebo la pancita. Así es. Esta es la cremita. Ya. Como copa, ¿no? Es rico en moliente. En moliente. En moliente caliente para bajar la grasa y de ahí tenemos la chicha morada helada. Helada. Esto va acompañado. Veredicto final. A ver. A ver. Cuadra 2 de la avenida Tarapacá, punto obligado, de Rosita, para comerse las deliciosas pancitas. Acá hacemos una pancita que es de res. ¿Con qué combinaciones sale la pancita, por ejemplo? La pancita a veces sale con anticuchito. Ya. Medio pancita con dos palitos, su papa y su choclo a 15 soles. Bien servido. Hay otro que quiere pancita con rachi. Ya. Esta igual 15. Viene papa, choclo, bien servido. Y si yo quiero solo pancita, ¿también sale? También sale. Sola pancita también a 15 soles. Con su papita y su choclo y su crema. Bien servido. Bien servido. Como tiene que ser. Anticucho, de Rosita. Un clásico rimense. Sale pancita sola. ¿Qué te has pedido, Yona? Pancitas con anticucho. Pancita con anticucho. ¿Te gusta siempre la pancita? Sí, sí. Y cada vez que vengo pido pancitas y anticucho. Incomparable. Muy suave. ¿Cuántos años de casado siguen ustedes? Más de 30 años. ¿Y cuando salía también acá venía a comer su pancita? Así es. Muchos años. Muchos años. ¿Qué se han pedido el día de hoy? Anticucho, rachi y pancita. Pancita. Siempre como por. ¿Ve a haber una demostración? Vamos a ver una probadita. Me vuelves lo bueno para mí. ¡Ay, qué lindo! Muy bueno. Muy rico. Muy rico. ¿Rico? Riquísimo. ¡Que viva la pancita! Más de 20 años en la cuadra 2 de la avenida Tarapacá, donde muchos llegan por su incomparable sabor. Javier, ¿siempre viene a pedir su pancita? Claro que sí. ¿Hace cuántos años ya viene acá? Uf, cantidad de años. Pruebe, pruebe, a ver. A ver. Probemos una pancita. ¿Qué se puede decir? Cañón. Cañón. Recomendado. Por supuesto. Aprovecho. Gracias. Esto ya viene procesado ya. Antes de poner a la parrilla. Es más que nada, sale la pancita. La pancita con anticucho, la pancita con rachi, toda esa combinación. A partir de las 10, de 8, acá ahí empieza el movimiento, la clientela viene. La esquina del sabor en el Rima enciende sus luces de neón y es el escenario perfecto para que el jalador convenza al público de saborear este delicioso manjar. Son las maravillas que nos ofrecen los Reyes de la Noche. Pancita, rachi, choncholí y más. Así que ya lo sabe. A comer mucha pancita.